Se formó un grupo de transportistas de gran autoconvocado el 7 de enero del 2018. Nos empezamos a reunir, son ajeno completamente a federaciones y sindicatos. Estos son un transportista que se autoconvoca. ¿Por qué es ajeno a los sindicatos? Es por una medida, porque los sindicatos y las federaciones tienen una determinada fecha para efectuar un paro, un corte, y nosotros lo que estamos esperando es salir nosotros a defenderlos entre nosotros, porque no queremos que salgan a defender las federaciones que después terminan arreglando en su momento entre ellos y no nos favorece. Lo que hacemos nosotros es salir, porque el único que conoce el problema del transportista es el transportista mínimo. O sea, el transportista mismo conoce el problema del transportista. Entonces salimos nosotros a defendernos. ¿Cuál es ese problema por el cual están reclamando en el día de la fecha? Nosotros estamos reclamando que la tarifa orientativa que figura ahora en la Carta de Deportes se vuelva a ley nuevamente como existía hace tiempo. Se vuelva a convertir en ley y que se cree un órgano de control en AFIP que regule esa tarifa, que la haga cumplir y que sancione a aquel que viaje por debajo de la tarifa. Incluso se pueda denunciar cualquier infracción que genere alguien, una copia, un transporte o el transportista mínimo, con deseo de favorecerse a sí mismo y perjudicar a otros colegas. ¿Cómo están efectuando este paro? ¿Están en contacto con otros autoconvocados que se encuentran en otras zonas? Sí, estamos en contacto con gente de Bandera, gente del Chaco, gente de Buenos Aires, también hay gente de Santiago del Estero, o sea, parando pacíficamente en Guayabaychú. La medida simplemente es demorar a camiones cargados tres o cuatro horas y después dejar pasar de a dos camiones o tres en determinado momento para no congestionar lo que es la banquina ni la ruta. Y los camiones que vienen vacíos con intenciones de venir a cargar es hacer que se peguen la vuelta al lugar de origen. ¿Desde cuándo que están parando aquí, por ejemplo, en la localidad de Chabás? Desde las cero horas del día 30. ¿Y cuál es la receptividad de parte de los camioneros que pasan y, por ejemplo, tienen que parar o tienen que detener su marcha? Bueno, mirá, en principio no hemos tenido ninguna clase de cuestión todavía. Se están predispuestos, algunos han salido porque se confundieron, otros porque, qué sé yo, ponen... Pero no hemos tenido problemas. ¿Hasta cuándo piensan estar con el corte? Bueno, el paro es por tiempo indeterminado, o sea que se resolverá, no sé, veremos. Bueno, están esperando respuestas, digamos. Estamos esperando respuestas, exactamente. En caso de no conseguirlas, ¿se piensan en medidas como verdaderamente cortar la ruta o algo más drástico? Las intenciones son simplemente que Guillermo Dietrich, que está a la cabeza del Ministerio de Transporte de la Nación, acepte una mesa de diálogo junto con personas que están arriba, o sea, representando parte del transportista Gran Autoconvocado, que estamos dispuestos a acceder a una mesa de diálogo y explicar cuál es la problemática y cuáles son las soluciones que tenemos pensadas nosotros, en conjunto con ellos, llegar a un acuerdo. Si no acceden al diálogo, lo que vamos a tomar como medida es hacer un paro total y, bueno, afrontar las consecuencias de un paro total porque nosotros hace 30 días que venimos avisando para poder acceder al diálogo, porque estamos dispuestos a dialogar. Por eso no queremos cortar rutas ni nada, estamos manifestándonos pacíficamente. En caso de que no accedan al diálogo, significa que no están buscando dialogar, entonces tenemos que ir directamente a buscar un paro.